Necesito pedirte un último favor. ¿Qué? Muy chiquitito, cuando vuelvas, no del futuro. Viste que la novela esta de Leticia va a salir para el mercado internacional. Entonces yo tengo que hablar en neutro. ¡Bien, amiga! Sí. Te va a ir re bien con esto, te lo juro que te va a ir bien. Tengo el presentimiento. Tengo que hablar así de tú, ¿entendés? No de vos. Sí. Bueno, y vos sabés hablar así. ¿Te acordás que hiciste esa publicidad para Latinoamérica? De hace mil años, no era una publicidad. Yo tuve que grabarle todas las cintas para el supermercado mexicano, pero... ¿Pero no te acordás cómo era? No, no me pagaron ni un centavo por hacer eso. Bueno, no importa, yo les dije que sabía hacer de todo, ¿viste? Que sabía hablar todo tipo de léxicos diferentes. Te ayudo. ¿Me ayudás? Tres kilos de plátanos. Te sale re bien, re bien. Tres kilos de plátanos. Tres kilos... De patatas. Tres kilos de patatas. Trae los papelitos. Trae los papelitos. No, Mensa. Te trae los papeles que tienes que estudiar.